Nuevas oficinas de Nissan en aguas calientes, fusión de elementos antiguos y modernos en pizzería de Vietnam, vegetación como elemento central de diseño, colores vibrantes y elementos típicos en restaurante mexicano, diseñar con propósito, design thinking. Estas son las noticias de actual interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PMSD, basados en la premisa básica de que sus oficinas deben ser tan innovadoras como sus automóviles. Esta propuesta retoma el enfoque de Nissan en estándares innovadores, representando el enfoque bioclimático, la experiencia del usuario y la eficiencia. El diseño tiene como eje central la plaza rodeada de tres volúmenes. Esta plaza funciona como un distribuidor que se convierte en un oasis lleno de vegetación. Complementado con un espejo de agua, genera un microclima. El proyecto de restauración de este local en un antiguo edificio en Vietnam consistió en crear algo nuevo que contrastara con los elementos originales del inmueble y se complementara con las coloridas vistas de la ciudad. Se colocaron nuevas losetas metálicas rojas que se funden con el interior y aportan sus delicados colores a la pizzería. El proyecto es una fusión de antiguos elementos arquitectónicos que se funden con los nuevos, incorporando al restaurante un ecléctico y vibrante paisaje urbano de la ciudad. Esta casa en la India se basó en la ocupación del cliente como agricultor, integrando vegetación dentro y fuera de la residencia. Los espacios al interior se articulan alrededor de un patio interno, visible desde cada una de las tres plantas de la propiedad. Otras referencias a la agricultura incluyen plantas ubicadas en el techo, el balcón y la terraza de la planta baja del edificio. La pieza central del diseño es un patio lleno de enredaderas que forma una cortina verde. El patio ayuda a filtrar la luz del sol y el ruido que emana de la parte trasera de la propiedad. Este restaurante de comida mexicana en Praga usó una paleta de colores brillantes que se extiende desde los acabados hasta el mobiliario. Las superficies monocromáticas están acentuadas por símbolos típicos de México, como los sombreros y los cactus estilizados con luces brillantes. Otras características incluyen guirnaldas de plástico importadas directamente de México y almohadas tejidas con el logo del restaurante. Las lámparas de sombrero ayudan a crear un espacio brillante e iluminado. El espacio de trabajo se debe entender como el lugar en que los colaboradores comparten, socializan y pasan una gran parte de su día. Por ello, es necesario que las empresas ofrezcan a su equipo las condiciones óptimas para el desarrollo de todas sus labores. Ante esta inquietud, la nueva era del diseño apunta hacia la creación de espacios a través del design thinking o mejor conocido como pensamiento del diseño, el cual se enfoca en la creación de áreas definidas por un propósito, que puedan ser conformadas por muebles funcionales que solucionan la problemática del orden, la concentración y en cambio brinden experiencias a los colaboradores. Visita el showroom de PM Steel, un espacio que sin duda te ayudará a tener tu oficina como siempre la has imaginado. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por Artual Interiorismo.